Iniciar esta rueda de prensa felicitando a Primero Justicia por haber logrado la validación el día de ayer. Ya han pasado tres fines de semana y son solo tres partidos los que hemos logrado validar. Avanzada Progresista el primer fin de semana, Voluntad Popular nosotros el segundo fin de semana y Primero Justicia el día de ayer y el día sábado. Como hemos dicho, esta validación no es una fiesta democrática ni una fiesta electoral. Representa un ejercicio de defensa a la democracia, un ejercicio de defensa a lo que es uno de los pilares fundamentales de la democracia que son los partidos políticos, un ejercicio de defensa en nuestro caso a quienes están injustamente presos en el exilio, un ejercicio de defensa por aquel que no tiene hoy que comer o que no tiene hoy como curarse o que es víctima de la delincuencia y un ejercicio de defensa especialmente para las futuras generaciones que puedan tener un país donde abunden las oportunidades y no la incertidumbre. Esperemos pues que los próximos partidos políticos a validarse este fin de semana pues lo puedan lograr porque precisamente en la diversidad de pensamiento, en la diversidad ideológica, en la diversidad de planteamiento es que se enriquece una nación, es que se enriquece la sociedad y es que se fortalece la democracia. Queremos ya formalmente hacer pública la incorporación del alcalde Osvaldo Serpa del municipio Monseñor José Vicente de Hunda que acá me acompaña. Un municipio Monseñor José Vicente de Hunda ubicado en el estado portuguesa, un estado que corrige a mi alcalde lo que tiene apenas con usted ahora son dos alcaldes de oposición, uno de ellos pues está acá con nosotros, fue Osvaldo quien se diera a conocer no solamente en todo el estado portuguesa y en los llanos del país sino a nivel nacional cuando en abril del año pasado firmó por ese referéndum revocatorio que nos secuestraron. Muchas notas de prensa, muchos tweets, algunos reportajes surgieron por allí de ustedes mismos que hoy nos cubren donde decían, bueno, un alcalde del chavismo que estaba firmando por el revocatorio. Bueno, ese alcalde precisamente que era el gran polo patriótico Osvaldo ha decidido incorporarse formalmente en Voluntad Popular pero no viene solo, porque nos acompañan cuatro concejales en esta incorporación. Tres del municipio Hunda que son Amado Fernández, Jerry Rivero y Gilder Guedes y el concejal, que no se hayan confundido cuando hagan la nota de prensa, Michael Moreno de San Rafael de Onoto. Hay otro Michael Moreno pero es de lo bueno. Ya saben que hay un Michael Moreno bueno que está en portuguesa, que es concejal de San Rafael de Onoto y un Michael Moreno malo que sabemos muy bien donde está, allá en el Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros desde hace menos de un año nos hemos incorporado al partido Voluntad Popular porque creemos que este es un partido serio, este es un partido responsable, que este es un partido que le anda diciendo la verdad al pueblo, no anda engañando al pueblo. Por eso nosotros, conjuntamente con los cuatro concejales que había mencionado, nos hemos incorporado y estamos trabajando duro para, en primer lugar, para que este partido se organice en portuguesa, estamos trabajando duro para lograr la libertad de Diopoldo López y estamos trabajando duro para ser gobierno en Venezuela. Nosotros venimos del chavismo y no nos da pena decirlo porque una vez creímos en la revolución pero nos dimos cuenta que una farsa, una farsa, un engaño, se le mostró al pueblo o se le quiso mostrar al pueblo que era un gobierno diferente, que era un gobierno que iba a construir un mejor país y ustedes ven la grave situación que está pasando los venezolanos y venezolanos, la grave crisis económica, social y política que vive Venezuela. Y yo creo que nosotros no podemos ser tontos, no podemos ser ciegos, no podemos ser mudos y yo llamo a los venezolanos y venezolanas, especialmente a los portugueses y portugueses, que todavía están creyendo que el gobierno va a solucionar los problemas. Así, los cubanos tienen 50 años esperando un cambio en Cuba y una mejoría en Cuba y no lo han logrado. Así mismo, el pueblo venezolano no puede estar esperando que aquí va a cambiar nada. Aquí se cambia cuando cambia el gobierno, porque aquí hay que cambiar el sistema de gobierno, que es un gobierno fracasado, un sistema de gobierno fracasado. Así que nosotros, desde el Estado portuguesa, vamos a trabajar duro, estamos trabajando duro para que este partido logre el éxito, logre el objetivo, así que Leopoldo López salga de la cárcel donde está presente.